Descripción técnica del código de problema OBDI, calentador de combustible desactivado ¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Mercedes-Benz, Land Rover, Opel Toyota, Volvo, Jaguar, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. Si su vehículo ha almacenado un código P2029, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento en el sistema de calefacción auxiliar o de combustible que se ha desactivado. Este tipo de código es aplicable sólo a vehículos con sistemas de calefacción de combustible. Crear calor en la cabina en vehículos con motores diésel modernos y de combustión limpia puede ser un desafío, especialmente en áreas geográficas con temperaturas ambiente extremadamente frías. Debido a la masa total del motor diésel, calentar el motor lo suficiente como para que se abra el termostato, particularmente en ralentí, puede ser imposible cuando las temperaturas caen en picado. Esto puede crear un problema dentro del compartimiento de pasajeros si el refrigerante caliente no fluye hacia el núcleo del calentador. Para corregir esta condición, algunos vehículos utilizan un sistema de calefacción de combustible. Típicamente, un pequeño depósito de combustible presurizado suministra a un quemador cerrado una cantidad de combustible regulada con precisión. Siempre que la temperatura ambiente cae por debajo de cierto nivel, el inyector y el encendedor del calentador de combustible pueden ser activados automáticamente o manualmente por los ocupantes del vehículo. El refrigerante fluye a través del quemador E-Línea, donde se calienta, y continúa hacia el compartimiento de pasajeros. Esto permite que el parabrisas y otros componentes se descongelen antes de que el vehículo se ponga en movimiento y antes de que el motor alcance la temperatura de funcionamiento normal con mayor frecuencia. Los sensores de temperatura del refrigerante se usan para determinar la temperatura del calentador, pero algunos modelos también usan sensores de temperatura del aire. El PCM monitorea los sensores de temperatura para garantizar que el calentador de combustible funcione correctamente. Si el PCM no detecta un grado apropiado de diferencia de temperatura entre el refrigerante que ingresa al calentador de combustible y el refrigerante que sale del calentador de combustible E, se puede almacenar un código P2029 y se puede encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000. Se pueden requerir múltiples ciclos de encendido. Con una falla para la iluminación 1000. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Un código almacenado P2029 probablemente irá acompañado de una falta de calor en el habitáculo. El código almacenado indica que se ha producido un problema eléctrico o una falla mecánica grave en climas realmente fríos. Las condiciones que contribuyeron al almacenamiento de un código de esta naturaleza deben rectificarse lo más rápido posible. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2029 pueden incluir No hay calor en el compartimento del pasajero. Excesivo calor en el compartimento del pasajero. El ventilador de control climático puede desactivarse temporalmente. No se pueden presentar síntomas. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? ¿Del código? Las causas de este código pueden incluir sensor de temperatura defectuoso, aire o refrigerante, inyector del calentador de combustible defectuoso, quemador, encendedor del calentador de combustible defectuoso, cableado o conectores en corto o abierto en el circuito del calentador de combustible. ¿PCM defectuoso o un error de programación? Se necesitará un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVM y una fuente de información de diagnóstico específica del vehículo. Para diagnosticar un código P2029 puede utilizar su fuente de información del vehículo para ubicar un boletín de servicio técnico TSB que coincida con el año, marca y modelo del vehículo, así como el tamaño del motor, los códigos almacenados y los síntomas exhibidos. Si encuentra uno, podría proporcionar información de diagnóstico útil. Use el escáner conectado al conector de diagnóstico del vehículo. Para recuperar todos los códigos almacenados y los datos pertinentes del cuadro congelado, es una buena idea escribir esta información antes de borrar los códigos y luego probar el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código. Si el PCM entra en modo de preparación en este momento, el código es intermitente y puede ser mucho más difícil de diagnosticar. Si este es el caso, es posible que las condiciones que contribuyeron al almacenamiento del código empeoren antes de que se pueda hacer un diagnóstico preciso. Si el código se restablece de inmediato, el siguiente paso de su diagnóstico requerirá que busque en la fuente de información de su vehículo diagramas de flujo de diagnóstico, diagramas de clavijas del conector, vistas de la cara del conector y procedimientos. Paso 2. Especificaciones de prueba de componentes. Si el calentador de combustible se ha desactivado, es posible que sea necesario borrar el código inmediatamente antes de la prueba. Paso 1. Use el DVO-M para probar los sensores de temperatura, aire o refrigerante. De acuerdo con las especificaciones del fabricante, los sensores que no prueban dentro de los parámetros máximos permitidos deben considerarse defectuosos. Paso 2. Use su fuente de información de diagnóstico del vehículo y el DVO-M para probar los inyectores y encendedores del calentador de combustible con el sistema activado. Si las condiciones climáticas no permiten la activación, use el escáner para activarlo manualmente. Paso 3. Si los interruptores del sistema y otros componentes funcionan, use el DVO-M para probar los circuitos de señal de entrada y salida desde el panel de fusibles, el PCM y el interruptor de encendido. Desconecte todos los controladores antes de usar el DVO-M para realizar pruebas. Los sistemas de calefacción de combustible se utilizan principalmente en vehículos con motor diésel y en mercados extremadamente fríos. Desconecte todos los controladores.